Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí para comentar la última gala de La Casa Fuerte 2 Vamos a empezar por el principio, vamos a hablar de parejas, parejas sentimentales Parejas de concurso, pero que también son pareja en la vida real Empezamos con Tom Bruce, porque se tiene que llamar así, Tom Bruce y Sandra Están mal, están, yo diría que bastante mal Mi definición sería que la relación está pendiente de un hilo Hemos visto unas imágenes, de ese blanco y negro tan de reality, que está en la oscura, en la habitación Que es esa cámara de infrarrojos, cuando habla de una manera bastante íntima Donde Sandra está llorando o acaba de llorar, está muy sensible Y le dice cosas como, yo no tengo claro cómo vamos a salir de aquí No sé si vamos a salir bien de aquí, todo ha cambiado mucho Y tú no me abrazas ni me besas como me besabas antes Con un Tom Bruce al lado que le va diciendo, estas son cosas tuyas, esto solo está en tu cabeza, etc. Pero yo creo que esta chica ha visto muchas cosas de Tom en la casa Hay muchas cosas de infidelidades de Samira, de tal y demás Que piensa, esto es que sí, y tiene razón Samira Lo que pasa es que no lo quiero ver Se le suma lo de Melissa Se le suma esa gota que colmó el vaso de que se equivocó en la gala Y Tom llamó a Sandra Melissa con la excusa de alguna manera de que Como veía a Sandra Barnetta le recordaba la isla Y entonces llamaba Melissa a Sandra su actual novia A mí lo de que se equivocara de nombre me parece una sobrana tontería Me refiero, yo creo que le puede pasar a cualquiera por muy enamorado que esté Pero sí es verdad que yo creo que Sandra está viendo que no está bien con Tom Es decir, hay algo que no le encaja Pues no se siente querida o no se siente cariñosa Ella dice que cuando están fuera tienen una relación increíble Pero de aquí dentro, no Entonces, yo sinceramente no le doy mucho tiempo a esta relación Yo creo que la cara de Sandra lo dice todo Me refiero, es una chica que está todo el día con una tristeza y llorando Porque yo creo que se está dando cuenta de muchas cosas Entonces yo creo que la conversación que vimos ayer Es un adelanto de esto no funciona Y mucho deberían cambiar las cosas para que esto se arreglara Hablamos de otra pareja sentimental En este caso, a Raf e Isa En este caso no voy a decir que es una pareja que está pendiente de un hilo Ni mucho menos Pero sí que creo que es una pareja que tiene muchos problemas Porque no por parte de Isa, sino por parte de a Raf Y ahora voy a ser muy sincera O sea, hablo de verdad Ya fuera de reality, fuera de la trama Que nos guste o no nos guste Yo creo que este chico ahora mismo tiene un problema Un problema de una inseguridad bestial Y diría, me atrevería a decir yo Sin tener conocimientos Un principio de depresión Es decir, este chico tiene una inseguridad Que no le deja avanzar Que le hace, bueno Creer que el mundo está en contra de él Que todo el mundo le ataca Llora muchas veces incluso sin motivo Y desconsolado De la nada Porque yo creo que por dentro no está bien Entonces yo creo que este chico realmente No sé por qué Porque no conozco su vida No sé si el confinamiento realmente le ha hecho mela Como decía Que han engordado también mucho Pero creo que ahí hay un problema Que creo que debería tratar Independientemente del que sea No hace falta entrar Pero sí que creo que hay un pequeño problema de depresión Ayer vimos como constantemente Una vez más Se vuelven a enfadar Siempre con el miedo de Arraf De me estás dejando mal Y quieres dejarme mal Y lo que quieres es dejarme mal Que además a veces sin sentido Porque la otra es ahí Pero qué dices Prefiero yo a Isa La veo como una chica Que está muy bien en la relación En el sentido de que Hace cosas coherentes Y me refiero Y está cuando tiene que estar Y no está cuando no tiene que estar Prefiero no es que diga Claro, tal como la trata Como lo trata O sea, no es un Sabes, no estamos hablando De la isla de las tentaciones De esas cosas que veíamos Yo creo que ahí se está actuando muy bien Lo que pasa es que el otro Sus miedos Sus inseguridades Y la portería que debe tener dentro Le hace estar todo el día inseguro Todo el día Pues allá tú Pues ya tú Tú ya lo verás Pues entonces Haz como quieras Pues déjame Hace un concurso sola ¿No? Este tipo de expresiones Es verdad que al final Lo acaban arreglando Normalmente Sexualmente hablando Lo arreglan todo Incluso ayer vimos Las imágenes muy graciosas En las que Ya están Tonteando debajo De las sábanas Y de repente Isa dice ¿Pero qué es esto tan duro? Y dices Cariño ¿Qué quieres que sea? Pero es que Se ha dicho Que se pensaba Que incluso Es que llevaba un cinturón De lo duro que estaba eso Y por respeto A la familia de Arrap Lo hacen en el baño Y maravilloso todo Pero sí que es verdad Que por mucho Que luego lo arreglen Y que creo Que es una relación Diferente a la de Tom y Sandra Creo que él En este caso Él Tiene un problema De inseguridad De sistemas Que debería tratarse Porque si no la relación Al final sí Era la mierda Contra los altibajos También es verdad Que las relaciones Que tiene esta gente Pues no las acabo De entender mucho Porque Pienso que hay que Hablar más de una relación Y bueno Yo veo las relaciones De otra manera Pero en este caso Pienso Si realmente Quereis estar juntos Con vuestras subidas Y bajadas Creo que él Debería ver Que está pasando Dentro de su cabeza Luego Seguimos con otra cosa Que claro Es made En la casa fuerte Que no podía faltar Que era una prueba Ridícula Y tonta Allá donde las haya Que era una mezcla Como de Como espectadora Era una mezcla De indignación Y vergüenza ajena Aparecieron como invitadas Yola Berrocal Y Letizia Sabater Que hasta ahí bien Las quiero Me encantan O sea me apasionan Me parecen un amor Las dos Pero Vestidas de una manera Vamos a dejarlo ahí Curiosa Extravagante De vergüenza ajena También Con una Letizia Sabater Que aparte de ir Enseñando unos abdominales Que a mí me dan Un poco de rechazo Esa operación que se hizo No la puedo entender Llevaba unas lentillas Azules Que tampoco Acabé de entender Me daba como Un poco de impresión Incluso Era como de Ay por favor No puedo mirar Entonces ya La imagen Era un poco grotesca Ellas tenían que Ponerse unos cascos Tararear la canción Que escuchaban Y los concursantes De la casa fuerte Sí Sabían la canción Tenían que ir O sea Tirarse a la piscina Y tocar una campanita Y cantarla Claro Entre ellas Vestidas como iban Y con esos ojos azules Que daban un poco de miedo Tarareando como tararean Porque todavía Letizia Encajaba algo Lo de Yola ya era una cosa Esperpéntica Bailando raro como bailan Porque O sea Hasta La cucaracha La cucaracha La bailan raro Los concursantes Que se las miraban Con una cara De Pero que me estás contando Que dicen estas dos Que os pasa La cara La cara era lo más divertido La cara de ellos Marta Peñate Que ella siempre se pone así Y era como de No entiendo nada En esta vida Fue todo como muy surrealista Y me vuelve a pasar Lo que me pasa siempre Con la casa fuerte Se mezcla lo surrealista La vergüencita ajena La indignación Como espectadora Tiene todo Un tufillo De low cost Y de segunda Máximo Es como de Ay Me molesta un poco Pero bueno Es verdad que yo me eché Alguna risa puntual Sobre todo viendo Las caras de ellos Cuando no entendían Lo que cantaban Yola Berrocal Y Letizia Sabater Sobre todo Tom Bruce Que claro No sabe hablar El todo español Porque es francés Y vive en Marruecos Y le ponen a Yola Berrocal Y a Letizia Tarareando Pajaritos por aquí Pajaritos por allá O claveitos por aquí Cajaritos por allá Que yo pensé Pobre chaval No se va a tirar al agua nunca Y efectivamente No se tiró al agua En ningún momento Total Pasamos de la prueba Y nos vamos a la trama En cuestión Para mí La trama grande Lo importante Que como muy bien sabían En la casa fuerte Era lo más potente Que tenían ayer Y lo más interesante Y como lo demás No daba para tanto Este momento Del que os voy a hablar Que para mí fue el más potente Llegó a las 1 y 20 De la madrugada ¿Por qué? Porque así Aguantábamos al espectador Todo el rato ¿Cuál fue el momento Más importante Y para mí Que tuvo más interés El momento Isa Pantoja Que recibe Dos mensajes Del exterior Los dos mensajes El primero Es un mensaje De Kiko Rivera A través de Jorge Javier Que le envió Kiko a Jorge Un mensaje Diciéndole Dile a mi hermana Que sí Que voy a ir a su boda Que no me la perdería Por nada del mundo Porque en la gala pasada Se habló De que claro Isa Pantoja Se va a casar Tal y como está su familia A quien invita Porque claro El hermano y la madre Ahora mismo no se hablan Y es como surrealista Un encuentro ¿Cómo se lo van a montar? Mezas separadas Días separados O sea ¿Cuál es la idea? Y claro Isa dice Ostras Ni me lo había planteado ¿Qué pasa? Que el hermano aproveche Y dice Oye Que sepas Que yo Sí que voy a ir Pase lo que pase No me la perdería Por nada del mundo Y entonces Isa dijo Me lo imaginaba Pero se lo agradezco Porque esto Me da mucha fuerza Pero lo más potente Estaba por llegar Y era un telegrama Un telegrama Que todos nos Que estuvieron cebando Durante días Y toda la noche Que todos nos pensábamos Que iba a ser Un telegrama de fuera De alguien que le quería Dejar un mensaje En plan su madre Pero no Era un telegrama De la organización Y era un telegrama De la organización Que decía Tienes la posibilidad Como sabemos Que estás pasándolo mal Por el tema familiar Tienes la posibilidad De salir del concurso Este fin de semana Estar con tu madre El fin de semana Y volver el domingo Por la noche Lo que Traducido Es Se nos está acabando La chicha Del tema Cantora contigo Entonces Vente a casa Con tu madre Isabel Pantoja Saca información Vuelves Y así el domingo Tenemos la exclusiva De lo que está pasando Isabel Pantoja De lo que nos vas a decir De los titulares Que nos vas a dar Y así nos da Para un bombazo El domingo Y con un poco de suerte Para más de una semana De programas En la cadena Esta es la producción Exacta De lo que está pasando Claro Primero de todo Reacción de Isapi Importante La reacción es Se queda totalmente En shock Incluso llega a decir Tengo ganas de vomitar Tal cual Y dice Mi cabeza Me dice Que me tengo que quedar aquí Que tengo que disfrutar Que tengo que pasar de esto Que no es problema mío Y que me tengo que quedar Pero mi corazón me dice Que por lo que estoy viendo Tal vez mi madre Necesita Un abrazo mío No supimos La resolución No supimos La decisión De Isapi En esta misma gala Supongo que la acabaremos Sabiendo a lo largo De hoy O a lo largo De mañana Pero creo Que puede abandonar Hoy mismo Así que Yo creo que Lo sabremos hoy En diferentes programas De la cadena Pero Claro Aquí se abre también Otro melón Interesante Es de Esto es justo Me refiero Esto nunca se ha hecho Tiene Ventajas Sobre los demás Tal Ya Pero esto es algo Que siempre comentamos Y es de Ya Pero Si se están sacando Las normas Del reality Desde debajo De las piedras Cada día ¿Por qué no se van A inventar esto? De repente Tienen La trama Más grande Montada Desde hace años Con la trama Pantoja Y tienen la posibilidad De que alguien Se vaya a casa De la pantoja Algo que nadie Está pudiendo hacer Por lo tanto Si tienen la posibilidad Lógicamente Lo van a hacer Y es la chica Ahora mismo Que su trama Tiene más interés Que cualquiera Pues Que lo hagan Yo He de confesar Mi opinión personal Yo Si pienso en Isa Y si He de hablarle Como amiga Yo le diría No te vayas Te vas a meter En un follón Ahora mismo Que tienes que decidir O posicionarte Entre tu hermano Y tu madre Vas a llegar Con la cabeza Llena De información Que a lo mejor Incluso te planteas Ni siquiera volver Viendo el drama Que hay montado Según como esté tu madre Que yo creo Que puede estar muy mal Vas a volver Con la cabeza Más fuera que dentro Y es lo peor Pero también te digo Como espectadora Vete ya O sea Como espectadora Digo vete ya Porque si que es verdad Que me va a dar Mucho más contenido Que te vayas Que estés un fin de semana Ahí Y de repente Te vuelvas el domingo Y nos digas Como lo has visto Que está pasando Que tengas otra versión Lo que sea Entonces realmente Como espectadora Y tal como está La casa fuerte Que no es que tengamos Tramas por doquier Pues lo agradecería Tendríamos que esperar A la decisión De Isa Pantoja Y también a ver Cómo evolucionan Las diferentes parejas Y como siempre Todo lo que pase Salga la Pantoja La hija Se vaya A casa de la madre No salga Lo que sea Os lo contaré Como siempre Aquí En Formula TV ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.